¡Suscríbete al canal! 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 La recta final de Goffre Impar, domina Feline, ataca por fuera el 7, la view por la parte de Sendero de la cancha, también la llegó a Parchita, se defiende el 6 en la punta, ataca el 7 y Parchita entre las dos reacciona, Parchita contra las punteras, contra Felinka se defiende el 7 por fuera, tres yeguas decidiendo la prueba, Parchita por el centro, inmensa las va a liquidar, ganó Parchita, con tremenda conducción de Miguel Vázquez, segundo la view, tercera oferina pareada con Claudio Herr. El 8 a la punta cuando ingresan ya a la recta final de Goffre Impar, la quinta competencia de la tarde, Oriental Park está adelante, ataca el 9, Ancorpos con fuerza por el centro de la pista, domina Oriental Park con Miguel Ángel Vázquez, presiona el 9 con Junior Alvarado por la parte externa, Oriental Park se defiende, Ancorpos para el segundo, pero parece tarde, les gana el 8 con Miguel Vázquez, ganó Oriental Park, segundo Ancorpos, tercero para 61, cuarto Wistion Isle. A final de Goffre Impar, 1-14-1 para los 6 Furlong, Racket crecido en la punta, Art Admiral sigue insistiendo por la parte externa, Racket está adelante, ventaja de dos cuerpos y medio, Art Admiral en el segundo atropella el caballo, Marwood con fuerza por la parte externa, Marwood contra Racket que se defiende, Marwood a la sorpresa contra el puntero, lo va a liquidar, gana Marwood, segundo Racket, tercero, Admiral, tremenda victoria de Héctor Berríos. La séptima de la tarde, Picking Out Penis está adelante, Hércules sigue presionando, aunque hace un extraño, se abre bastante, domina Picking Out Penis, Hércules está en el segundo a cuerpo y medio y sigue insistiendo, se va contra el puntero, domina Picking Out Penis por el centro de la pista, ataca Hércules para el segundo, pero tarde les gana Picking Out Penis, de punta a punta con sallas, gana Picking Out Penis. Segundo Hércules, tercero de Skipper 2, cuarto para Battle of Bath. También Sir Terry se abre paso, ahora Granny Maizan por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, para Sir Terry está desplazando, se va a la punta, Cash Express queda en el segundo, atropella Granny Maizan por la parte externa, para el tercero, Sir Terry está adelante con José Morelos, insiste Granny Maizan, pero para el segundo, ganó Sir Terry. Segundo Granny Maizan, tercero Cash Express, cuarto para Donegan. Junto a él aparece Merlín y se le escuela Cash Archet por la baranda, cuatro ejemplares peleando la punta, Venezuela en triunfo está adelante, Cash Archet, Astro Turf y por la parte externa el caballo Merlina, contra el número cinco, Venezuela en triunfo que se defienda, Venezuela en triunfo está adelante, Merlín para el segundo, pero está crecido el de Víctor Barbosa con Miguel Vázquez, esa gran carrera, ganó Venezuela en triunfo. Segundo Merlín, tercero para Cash Archet. Se defiende King Cat en la punta, lo busca ahora Clackton por segunda línea, en el tercero aparece Catín, King Cat está adelante y desde el fondo mejora mucho, Steel Sunshine por la parte externa, este viene duro contra el puntero, King Cat se defiende, Clackton y Steel Sunshine por fuera, y Manso los pasó de viaje, con Lionel Reyes ha pasado a liquidar a, ganó Steel Sunshine. Segundo es Freyheart, tercero Clackton, cuarto para King Cat. Y Colamás trata de acercarse, aunque viene sexto cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, para Benefactor, que recibe en la punta, Quinteo corre mucho por el centro de la cancha, Benefactor se defiende, Quinteo en el segundo, Pocochari está en el tercero con la base en el cuarto, Quinteo contra Benefactor, Quinteo y Manso lo va a liquidar, ganó Quinteo. Segundo Benefactor, tremenda victoria del tendón perro mis amigos. Gracias por ver el video. Los esperamos mañana domingo para cerrar la semana con Broche de Oro, por supuesto con todo el equipo de Hípica TV, así que los esperamos mañana domingo, con transmisión en vivo y simultáneo de Ghost Dream Park y Laurel Park.